Señoras y señores, en nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les damos la bienvenida al Salón Ciudad de Montevideo, en el marco de la entrega de premios del concurso anual Estímulo a la Calidad Editorial en los Medios Vecinales Año 2011, establecido por la Ley 2587. En cabeza de este acto, la señora diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adriana Montes, acompaña el señor Secretario de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Pablo Gaitán. Queremos destacar y agradecer la presencia del señor Director de la Comisión de Comunicación Social, Marcos Sánchez. Agradecerles el trabajo que ustedes realizan diariamente en las distintas comunas, el trabajo, el gran trabajo que ustedes van realizando diariamente para que los vecinos de la ciudad se puedan interiorizar de todos los proyectos y de todos los problemas que existen en los barrios y en las distintas comunas. Hoy tenemos a los medios barriales como prioridad en el momento de la calificación de medios y creemos que es una de las herramientas más importantes que tenemos para llegar a cada común en forma particular. por la categoría medio-radial. Invitamos entonces a los representantes de Sentido Común. Con la democracia se come, se cura y se educa Sobre lo que se quiera, se haga una parodia que tiene una clara basada política. La parte política en la escuela está bastante importante desde el sentido de la 0800... No, gracias, gracias a todos. Mucha gente está mandando las repercusiones ...vía redes sociales. ...todélicos. ...donde están todos atrás que nos lo movían y con la orden de un juez. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatoré. Pero vos seguís siempre en el mismo lugar. ...todó cambia para que nada cambie. Sentido común, quizás no tenga sentido. Invitamos a los representantes de Punto Seguido. La Coma se enumeran. ...todá el barrio, que están metiéndose en algunas cuestiones que tienen que ver con diferentes cuestiones culturales o actividades grupales. ...estoyador, periodista, etcétera. ...en el mismo lugar. ...en la radio en Frecuencia Cero. ...y ya lo venimos haciendo. ...invitas a quedarse. Punto Seguido. El comienzo de una nueva idea. ...muchas gracias a la gente de Punto Seguido y felicitaciones. Aunque sea con críticas o con elogios, pero me parece sumamente importante que ustedes puedan volcar todo lo que va pasando en los distintos barrios. Muchas gracias y suerte para el año que viene a quienes ganen y a todos los que trabajan en estos temas. Muchas gracias. 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 Gracias.